hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy voy a hacer unas primeras impresiones no es review es primeras impresiones porque es la primera vez que las voy a probar de unas sombritas que compré en aliexpress compré de estas sombritas con coronavirus seis de estas que son individuales ahorita las vamos a abrir y hay unas paletas también y de estas compré dos la marca se llama novo lo pueden encontrar en aliexpress sino como quiera en la cajita de descripciones les voy a poner los links y toda la información de donde yo las compré las sombritas individuales me costaban alrededor de unos tres dólares cada una que son como 60 pesos ya pensándolo bien no están tan baratas pero si están grandes ahorita los van a ver y tiene un espejo y todo están muy bonitos y las paletitas que si no mal recuerdo tienen nueve sombritas cada una con su espejito y todo me costaban alrededor de cuatro dólares cada una como 80 pesos voy a abrir esta es la sombrita 01 son 10 tonos yo compré seis de ellos entonces todas tienen una etiqueta de este lado la etiqueta es más o menos el color de las sombras como para que lo vayas identificando entonces lo voy a abrir por abajo y todas las sombritas traen una protección de cartoncito vienen muy bien empaquetados y es este cuadrito de aquí por la parte de atrás trae la información el tono en este caso es el 01 en ningún lado veo que sea cruelds y free al menos no trae el loguito del conejito y todo pues viene en chino japonés asiático o algo viene en letras que no entiendo entonces probablemente no sean cruelds y free probablemente tampoco sean veganas ni nada por el estilo para que lo tengan en consideración si la abrimos la sombrita es así trae un espejito y realmente la sombrita está grande si yo pensé que iban a ser sombritas de tamaño normal pero si está un poquito grandecito el contenedor y todas estas sombritas las individuales son como shimmersitos y creo yo que son muy buenas como para toppers te pones tu sombrita te pones tu delineado lo que seas y te la pones arriba y te da como un shimmersito muy bonito al menos en lo que vi en las fotos ahorita los vamos a probar y por la parte de las paletitas estas eran tres yo compré dos y también viene así la paletita también venía empaquetadita con su cartoncito para protección esta si trae mates trae shimmersitos trae glitter esta si es una paletita un poquito más completa si son nueve sombritas en cada paletita y esta creo que puede ser una muy buena opción como está tan chiquita y tan delgadita y tan compactita como para que la traigas en tu bolsita de maquillaje del diario y para que pues on the go y listo entonces bueno lo que vamos a hacer primero les voy a dar unos pequeños swatches de las sombritas individuales y después vamos a probar estas las paletitas completas yo creo que también hacemos swatches para ver cómo pigmentan a lo mejor no de todas porque ya sería mucho pero las que más me llamen la atención estas son las seis sombritas individuales que yo compré les recuerdo son 10 yo tengo la 1 2 3 4 6 y 9 pero pues hay de unas 10 y la verdad están súper cremositas al tacto no tuve que hacer mucha presión para obtener mucho pigmento pero la verdad están súper bonitas y están súper bien para hacer de topper entonces o a lo mejor si nada más quieres tener como destellitos en tu ojito te haces un con tu dedito un swipe delineado pestañita y se acaba ok y en cuanto a las paletitas de nueve sombritas cada una yo tengo dos son tres una es como más naranjita como mostacita más o menos y la otra es tipo rosita palo cafecito algo las dos son basiquitas son como algo tranquilito del diario pero ambas traen una sombrita de glitter traen mates traen metálicas lo que voy a hacer es que voy a agarrar cuatro sombritas de esta cuatro sombritas de esta y van a ser los swatches voy a tomar la más clarita mate la mate más oscurita voy a tomar una de estas brillositas y por último el glitter esta es la paletita número uno y ahora voy a seguir con la número dos voy a hacer lo mismo el mate clarito el mato oscuro una shimmersita y glitter ahora lo que sigue es que voy a hacer un look va a ser algo sencillo rapidito ya para no llevarnos tanto tiempo y poderles probar en mis ojos para poderles dar los comentarios finales yo creo que voy a hacer un look con la paletita la naranjita porque ya mis últimos looks han sido muy como moraditos y azulitos así y a lo mejor ponemos un toppercito de unas de las sueltas para probar la mayoría de las sombras voy a tomar primero el mostacita como sombra de transición voy a tomar esta naranjita como color ladrillo para dar un poquito de intensidad a pesar de que en los swatches no tienen muy buena pigmentación el swatch no es el mejor swatch del mundo en los ojos se ve muy bien después voy a tomar la cafecita más oscura para dar más intensidad y esta sí la voy a mantener solamente en la parte externa de mi ojo con un poquito de Maybelline Master Conceal este es el tono 20 light voy a hacer un pequeño cut crease y este cut crease lo voy a sellar con la sombrita número 03 individual que es como que blanquita con un tipo duochromi entre verde dorado y por último al terminar el cut crease voy a poner un poquito de glitter para terminar el look fuera de cámara voy a hacer algo en la parte de abajo de mis ojos pestañas yo creo que no voy a hacer un delineado labial y regreso para comentarios finales y bueno como comentarios finales a pesar de ser un primeras impresiones no es una review en sí porque nunca lo había probado si me gustaron bastante la verdad voy a seguir utilizando las me di cuenta que las sombras individuales no son polvos compactos son más como pegajosito como cremita como tipo slime ese tipo de texturas como aguadito porque si lo haces con el dedo no se nota tanto pero fui por una brocha para como enmarcar un poquito más el cut crease para hacerlo un poquito más detallado y si la brochita se como que se hundía entonces ya me quedé viendo de que qué onda y pues son un poquito más como cremositas no son polvo compacto para que lo tengan en cuenta pero a mí me gustaron bastante pigmenta súper bien a pesar de que los swatches de los mates de las paletitas no son tan buenos porque la realidad es que no se veían tan padre así como en mi bracito tienen muy buena pigmentación no tienen fallout en la paleta la verdad a mí me gustaron mucho las paletitas les recuerdo me costaron unos 4 dólares más o menos y cada sombra individual alrededor de unos 3 dólares más o menos las paletitas creo que están ideales para traerlas en tu bolsita del maquillaje en diario son colores suaves que puedes usar a lo mejor para la oficina no necesariamente tienes que hacer un cut crease pero si puedes darte pues un poquito de definición con una sombrita cafecita a lo mejor pasar un shimmercito en el ojo como muy despreocupadamente y se puede ver muy bien del 1 al 10 yo le voy a dar un 10 recuerden que en la cajita de descripciones les voy a dejar toda la información sobre en donde las compré el link para que puedan ir directo a la tienda en caso de que las quieran adquirir y recuerden que son de aliexpress entonces si tienes un pio box con dirección de eeuu a lo mejor te puede llegar rapidito se tardaron unas 3 semanas en llegarme a mí un mes pero si tienes dirección en méxico probablemente se tarden un poquito más en llegar porque viaja a través de correos de méxico entonces nada más tengan en cuenta eso el tiempo de llegada si les gustó este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye y y y